¿Qué tal amigos? Hoy regresamos al sur de la ciudad para hablar de un lugar icónico del antiguo San Agustín de las Cuevas, hoy mejor conocido como el centro de Tlalpan, me refiero a la Casa Frisac. Ubicada en el extremo poniente del Tócalo de Tlalpan, en el cruce de las calles Moneda y Plaza de la Constitución, los orígenes de la casona se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando don Jesús Pliego Frisac, presidente municipal de Tlalpan en 1900, mandó a construir su residencia muy cerca de su lugar de trabajo. Acorde con el gusto de la época porfiriana, la casona es de estilo francesado con influencia del Art Nouveau y cuenta con dos fachadas, una de forma cilíndrica con ventanales circulares, además de otro pórtico con pilares. La mansión es de considerables dimensiones, además de estar situada en medio de grandes jardines, los cuales están rodeados por una barda y un portón muy particulares, hechos de ladrillos, material muy característico y común de aquella época. Originalmente, a un costado de la casa, pasaba un pequeño canal que podía atravesarse mediante un puente, el cual daba acceso a un pequeño teatro al aire libre de forma circular y que recreaba los teatros recorromanos de la antigüedad. Sin embargo, todo ello hoy ha desaparecido. Una de las leyendas de Tlalpan cuenta que el legendario Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto, vivió o se refugió en la casa Frisac. Sin embargo, hay discrepancia en las cronologías, pues Chucho murió unos años antes de que la casa fuera siquiera construida. Más tarde, ya en los años 40 del siglo XX, los jardines y la casa sirvieron de locación para algunas de las escenas de la película Los Olvidados de Luis Buñuel, apareciendo su característico portón de ladrillos como el acceso de la granja correccional a la que fue llevado el personaje del niño Pedro. Ya en los años 50, las hermanas Pliego, hijas de Don Jesús, vendieron la propiedad a Abecita, hija del presidente Adolfo López Mateos, quien se dice vivió ahí algún tiempo. Posteriormente, Abecita rentó la mansión al Colegio Lancaster, institución que permaneció en la casona hasta los años 80. La casa quedó desocupada hasta que en 1998 fue adquirida por el gobierno del Distrito Federal a través del delegado en turno de Tlalpan, evitando así que la mansión se convirtiera en una sucursal bancaria, para después restaurarla e inaugurarla en el año 2001 como el Centro Cultural Javier Barro Sierra, dedicado a difundir y promover el arte en general y el arte tlalpense en particular. Además, anexo a la casa, fueron construidos en una parte de los jardines un auditorio con una capacidad para 100 personas, así como una sala de usos múltiples, que hacen que hoy la Casa Frisac sea uno de los principales centros culturales del sur de la ciudad, alojado en una de las más bellas construcciones históricas de Tlalpan y que bien vale la pena visitar. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.